Y como voy de Haru, te toca presentar aquí. ¿En serio? Bolsitas para botar. Hola, hoy vamos a hacer un reto con Haru, aunque su canal tendría que presentar, y no lo hace presentar a mí. Desde que está en esto de las Olimpiadas y eso, que está muy sociable y se toman. ¿Verdad Haru? Qué divertido. Buenas, hola. Se le está yendo mucho. Hola, habla Ale, que estoy otra vez con Jun, que bueno, vamos de Haru y Rin. No sé, vamos a ver si vamos a meternos en el papel, pero creo que no va a poder ser, sobre todo por mi parte. Y a ella es que se me va mucho la olla de Reina, así que mejor no. Hemos aparecido en vuestra casa para hacer un reto del cual nos etiquetó. El reto en el cual estamos, da igual. Hay uno que se etiquetó en este reto, me etiquetó a mí y yo la etiqueté a ella. A mí me ha timado. No sé cómo se llama, se llama no sé qué challenge. Entonces, son nubes en realidad, es el reto de las nubes. Y ya está. ¿A qué saben las nubes? Lo vamos a saber. Explícalo tú. Vamos a tener que ir poniéndonos una nube en la boca sin comérnosla. Y cada vez que pongamos una nube en la boca, vamos a tener que decir for the team. Hemos decidido que sea for the team. Ya que vamos de frío. Sí. Y quien tenga más nubes y no se le entienda, pues es el que pierde. Si yo tengo siete nubes y lo digo bien y ella tiene siete nubes y lo dice mal, pierde. Que va a pasar eso. Ya empieza. No, empezamos. Vamos a la B, ¿no? For the team. 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 Pareces un hamster. For the team. Puta reto. No queda for the team. Nos van a llevar las nubes. For the team. For the team. Es malo. Por the team. Por the team. Es malo. No me hues Of la team. No Simon Baron. For the team. For the team. Qué asco, me dais, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Me está lavando la misa y se me callan. Las mías están bien. Mira, los mías están masticados que tramposas. No hay tramposas, no están comidas. Pues he ganado. Estás aceptando tu dedo, te vas de bien. Porque no quiero volver a comerme esto. Acepta su pérdida. ¡No! ¡Pu**o vas de golpe! Venga. Ahora bien por decir. He ganado yo, no hay más. ¡Te odio! Lo he entendido, pero no. Nada, nada. Fuera. Y la moto se fue a la p*****. Etiquetamos a... Chica Pris! Te toca, es lo que tienes que... Queremos ver este reto con Chica, por favor. Sí, con Chica. ¿A que sí? Sí. Sí, porque además os queremos mucho porque nos habéis enganchado al offline. Sí. Esto es nuestra venganza. ¡Más rico juego! Eso, que espero que os haya gustado. Que si tenéis algún challenge más para ofrecernos, pues que... Que no sea con nubes, por favor. Termina, venga. Que lo digas post-deo, ¿vale? Termina, di algo bonito o algo así. ¿Tú quieres ser romántico? Es... Espero que os haya gustado esta vista que jamás habéis visto. Yo no me pongo más, eh. Si quieres lo hago bien. Venga, adeuuu. ¡Adeuuu!